Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama The Ruin Man Es un spin-off del creador de Happy Heals Homicide, aquel juego en el que tomábamos el personaje de un payaso que iba llevando a cabo su venganza y asesinando a un montón de gente Pues es del mismo creador, no sé en qué manera está relacionado con aquel juego Por lo que he podido ver la estética y la temática es muy parecida, así que vamos a por ello Por ahí que le podemos dar a New Game o a Skip Rollo, le damos a New Game, no me grites Es el juego completo, tiene varios finales, así que a ver en qué consiste el tema Somos Susie Tengo que prepararme para el trabajo, pulsa E o espacio para continuar Coge los sándwiches, coge el bolso, lávate los piños E El periódico The Ruin Man vuelve a golpear Otro asesinato por el Ruin Man Ruin Man es como el hombre de la lluvia Supongo que solo atacará cuando hay lluvia Bueno, esto nos lo ponía Ah, vale, espera que hay más cosas Es que, bueno, básicamente nos lo ponía en Game Jod, pone que la descripción es de que se trata de que Es un pueblo en el que hay un señor que se llama Ruin Man que ataca o asesina a mujeres Así que es un asesino en serie, pero por lo que parece esta vez no manejamos al asesino, creo No lo sé, o puede que sí, no lo sé Vale El cuerpo fue encontrado, ahogado y cortado otra vez después de la tarde lluviosa de verano Eh ¿Puedo correr? Sí, puedo correr Eh Aquí me puedo lavar los dientes, entiendo Pero Susi Aquí es donde papá guarda su arma Nunca me ha gustado Eh Supongo que me he lavado los dientes de manera muy rápida Vale Aquí hay una nota Papá y yo volveremos el domingo No te olvides cerrar las puertas Te quiere mamá Es mi bolso Debería irme a trabajar En el lugar de cenas No quiere volver a perder el bus ¿What? ¿Por qué se ha puesto esto nervioso? Hay un coche pero entiendo que no lo puedo usar Vale, dice ¿Soy capaz de esprintar con la tecla de shift? Eso es muy humano Vale, la parada de bus está a la izquierda Lo que pasa es que el alarma no sé si es de que ya voy tarde Señor Craven Buenas tardes, Susi ¿Te vas al trabajo? Ten cuidado Con la tormenta esta noche Eh Buenas tardes, señor Craven Gracias Estaré en casa antes de la tormenta Probablemente no ¿Dónde está la parada de bus? ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Andy Lo siento, Susi Me he tropezado Estaba buscando mi reloj Lo siento sobre lo de antes Megan es solo una amiga Te lo juro Vaya, o sea que Andy nos ha puesto los mochuelos, ¿no? Eh Susi le ha pillado Andy nos está acosando Y ahora le está molestando Si tú lo dices Ah Así que nuestra cita todavía será el viernes Eh Tengo bastante prisa, Andy Hablamos más tarde, supongo Eso es un que te pierdas, Andy Eh Oh, oh Oh, oh, oh The Rain Man Porque entendemos que The Rain Man Solamente actúa cuando hay lluvia Y casualmente se ha puesto a llover Scream Show El jabón que grita Mi favorito Oh The Rain Man Pero se acaba de bajar Eso quiere decir que no viene con nosotros Que se cargue a Andy A Andy te lo puedes cargar Me han dejado para el trabajo Hola Crip Hola, señorita ¿Qué te parece una noche divertida? Aléjate de mí Dice Susie El garaje de Joe's Dave's Diner Las cenas de Dave Es un agente de policía, si no me equivoco Se tiene una placa Ahí colgada, ¿no? ¡Pum! Otro que me asusta Dave Finalmente a tiempo Susie Empieza sirviendo el café a los clientes Cariño ¿Por qué me hablas, cariño? A que te doy Hola, Dave Muy bien, me pongo a ello Sírvele café a los clientes Eh Eh Lo aprecio, Susie Dice Mike Eso tiene pinta de creepy Te pareces mucho a ella Eso es tan guapa No te acerques ¿Ves? O va de cura No, es que Parece que tiene algo blanco Pero yo creo que no es como si fuera un cura Gracias, Susie Dave Lo de siempre, por favor Eh Eh Cliente borde Oh, ya has tardado bastante Eh Eh No me sale Cliente amable Eh Que te bendigan Corazón O dulce corazón O cariñito Detective Parque Gracias, Susie ¿Verdad? ¿Has visto algún tipo sospechoso por aquí últimamente? Bueno Es un sitio de cena, señor Está lleno de ellos ¿Por qué pregunta? Chica inteligente Estoy buscando a... Por el caso del Rainman No quiero asustarte Pero parece que todas las víctimas Han pasado por este lugar de cenas Mantén tus ojos abiertos, Susie Podría ser cualquiera Cualquiera Eso parece que me está ahí queriendo decir que es él Jejeje Oh No le puedo dar café al señor Creepy de fuera Susie Cariño Me está diciendo Dave Hamburguesa y patatas para el tipo de... Eh La esquina Supongo que es el Creepy Sérvele comida a Joe Espera, Joe Joe Parker no era este? No, no eres Joe Era no sé qué Parker Pero no sé qué Parker era No me hables Eso se ve delicioso, cariño Mejor ten cuidado, señorita Se lleva a chicas como tú La anterior Camarera Lo descubrió a las malas Que te parto la cabeza Desfruta de tu comida, señor ¡Ada una patada! ¡Ada una patada! ¿Y su comida dónde está? Se la acabo de servir Susie ¿Te importaría Traerme una caja De hamburguesas De la parte de atrás? ¿Qué? Estoy encerrada Alguien, por favor ¡Abridme! Me he encerrado Pero no puedo hacer nada ¿Qué hago? No puedo hacer nada Esto cuenta como un final El juego creo que tiene varios finales No sé si lo he dicho ya ¡Vate! Dice ¿Qué diablo? ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Es que he empezado a darle mucho Y ha funcionado al parecer Alguien me han cerrado La puerta no se abría Oh, debe de haberse caído Alguien en la cerradura Un nuevo cliente acaba de entrar Solamente tómale un pedido Cariño ¡Que no me! Vaya Mi novio pesado Andy No puedes seguir apareciendo aquí Solo tengo hambre Susie ¿Puedo tomarme un gofre, por favor? Una patada te vas a tomar Por supuesto Eso es todo Necesito que te vayas Después de eso No puedes evitarme para siempre Susie Pasadillas la gente Si te digo que no Es que no Ok, un gofre, por favor Y escupe en él Y si se te cae el suelo No me lo quejaré Marchando, cariño A mí se me puede caer al suelo A mí Escupirle no Que igual le gusta Tres horas más tarde ¿Por qué no Te vas a casa, Susie? No quiero que pierdas El último bus Gracias, Dave Que tengas una buena noche Buenas noches, Kalef Hablo con la Peñusky Tiene como un ojo en blanco ¿No? O sea, como si le faltase un ojo Yo creo Se ha ido el pesado Periódico Periódico La última víctima Del Rayman revelado La última La identidad De la última víctima Ha sido descubierto Su nombre era Ashley Turner Una camarera Del anterior local De cenas Pero el tipo de la esquina Ya lo sabía Bueno, a lo mejor Había leído el periódico Si es por la noche El periódico habrá salido Por la mañana No me asesinéis Joe's Garage Viene un coche No, 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 no No Si ha ido el autobús Bueno, eso Es una pena, señorita Supongo que no te podía ver aquí Lo siento por las maneras En el restaurante, señorita Me estoy pasando Por un mal matrimonio No hay problema, señor También ha perdido el bus Oh, no Mi esposa me va a recoger Cuídate ahora, señorita Oye Podrías ofrecerme Wrong way ¿Cómo que camino equivocado? Podrías ofrecerme Llevarme en coche La verdad Kalef Eso es una pena Susi ¿Quieres coger mi paraguas? Estoy esperando A que Dave cierre De todas maneras Y dice el creep Podría llevar Podría llevarte Señorita Si sabes a lo que me refiero Creo que prefiero andar Rarito Aparta, tío ¿Vas a estar bien, Susi? Me gusta andar en la lluvia Gracias por el paraguas De andar Nada Vas a ir corriendo Miu Miu Pero Oye, ya estamos llegando Creo Era un perro Pues no estamos llegando Me lo he inventado Vaya a fondo, ¿eh? Kruger Pass Oh Killer Beware of me Ten cuidado de Joe's Garage Creepy Joe ¡Ey! Eres la señorita Del sitio de cenas ¿Qué estás haciendo aquí Solita? He perdido el bus Tengo que andar a casa Con toda esta lluvia Oh, deja que el viejo Joe Te lleve en coche ¿Aceptar? No Vamos a decir no Quizás esto es uno de los finales Ah, muy bien, entonces Que te vaya bien Gracias Rain Man Oh Oh, oh Me está siguiendo alguien Entiendo que eso es como Si estuviera en los pasos Del sitio ¡Ah! ¡Ay, ay, alguien! Digo, por un momento Igual puedo A... Iba a decir A lo mejor lo que tengo que hacer Es no pasar Eh Un coche aparcado En mitad de la nada Me suena a este coche Oh, hola ¿Hay alguien ahí? Andar a casa Ha sido un error Será mejor que vuelvas Al sitio de cenas Y que le pidas a Dave O a Kalef Que te lleven ¿Y si sigo? Camino equivocado Eh ¡Eh! No me he dado cuenta de eso Hasta el último momento Me van a asesinar Vaya Además he escuchado pasos En el túnel Igual era mejor Que me llevara el Creepy Pero la cosa es que Algo ha pasado Susi ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Por favor Vete No se lo contaré a nadie ¿Qué demonios? ¡Socorro! ¿Corre más que yo O me lo parece a mí? Ah, no Pero no me ha matado Estamos colgados Boca abajo En una bañera ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Oh, qué Agradable por tu parte Unirte, Susi Asegúrate de ponerte cómoda ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho? Ya lo sabes muy bien ¿Qué me has hecho? Toda la sangre está en tus manos He renacido Y como tú Serás limpiado por el agua Limpia la culpa Limpia el odio para ti Muy bien Muy bien, madre ¿A what? Pero creo que Lo que he hecho ha sido Como tirarme al agua ¿No? Watery grave Final 2 de 7 Ah, pues sí que me he muerto Pero lo que he hecho ha sido Ahogarme ¿No? Entiendo ¿Me van a hacer reiniciar Desde el principio? Ah, no Puedo skipear el prólogo Me lo pone Vale Veamos A dónde nos lleva eso Pero vamos a probar Varias cosas Claro, obviamente Skip Prólogo Do you want to skipe the prólogo This is not advised For first players Quiero Sí Tres horas más tarde Vale La cosa es ¿Puedo hacer algo? Quizá Si voy corriendo No pierdo esto No, 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 no No, vale Vale, pues lo que vamos a hacer Es ir hasta el momento En el que Me ofrecen ir en coche El Joe Vale, aquí está llegando El coleguita Vamos a decir Yes Súbete, señorita Dice el Creepy Joe Es menos mal que te he visto Andando por ahí En este horrible temporal Gracias, señor Llámame Joe Escucha Lo siento por mi comportamiento En el sitio de cenas No soy Una persona A la que se le den bien Las personas No me tengas en cuenta Lo que dije sobre el asesino Es solo que Vamos, adelante Continúa Puedo soportarlo Bueno Siempre son Jóvenes morenas Como tú misma O castañas No Me asusto tan rápidamente ¿Por qué vendría por mí? Por supuesto que no lo harás Solamente lo estaba diciendo Quizá tiñete tu pelo de rubio O algo Lo siento Por favor Solo ten cuidado Esta ciudad Ya ha visto bastantes muertes Gracias, Joe Iré a la peluquería A primera hora de la mañana Gracias, Joe Muy amable De nada, señorita Cuídese Hay mucha gente loca Toma mi encendedor Puede que te ayude a sentirte segura En la oscuridad Gracias, Joe ¿Y por qué no me deja en casa? ¡Joe! ¡Detective Parker! Susi Siento haberte asustado En esta oscura noche ¡Detective! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Soy sospechosa? ¿Qué estás haciendo aquí tú sola? En la fría noche Y en la lluvia Solamente vuelvo del trabajo, detective ¿Por qué me preguntaría? Es un poco extraño ¿No crees? Una chica como tú Debería estar dentro A salvo en casa Es lo que voy a hacer Hasta que has aparecido en mi puerta Me parece justo, Susi Mis disculpas Que tengas una buena noche Me llaman Eh Llamada Respiración creepy ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Ha sido un pedo? Ya estamos con las referencias De Scary Movie ¡Eh! Ah, me ha aparecido ver algo La de darle a luz No se la sabe Ay, quería seguir Quería seguir investigando Hola, Susi ¿Cuál es tu película de terror favorita? Es que eso es lo que siempre decían En las películas de Scream Por cierto, ¿habéis visto la última? Yo la vi hace un tiempo No está mal A mí me gustan, la verdad Hay gente que probablemente no le gusten A mí me gustan No sé, es que no sé Igual es como un ¿Cómo se dice? Guilty pleasure Pero a mí me gustan ¡Jéssica! Eso no ha sido divertido Lo siento, Susi Solamente estaba vacilándote Chica ¿Cómo hiciste esa respiración creepy? De todas maneras Eso no lo ha hecho ella ¿Respiración? ¿Qué respiración? Solamente te he preguntado Por tu película favorita Deja de vacilarme Ha sido una noche ya bastante rara Hablando de cosas raras ¿Todavía vas en esa cita con Andy? De ninguna manera Realmente la ha fastidiado ¿Qué harías tú? ¿Jessica? ¿Hola? ¿Jessica? Jessica está muerta ¿Por qué no enciendes las luces? ¡Eh! ¿Qué he cogido? Ah, vale Aquí es donde su padre guarda el arma Eso ya lo vimos Está oscuro Pero aún así puedo llegar ahí Nada, realmente no puedo hacer nada Seguimos viendo la tele Pero no se ha quitado la ropa del trabajo Si con la gorra puesta ¿Alguien está en la puerta? ¿A estas horas de la noche? Y me llaman Oh, me lo he pasado de largo Mirando por la mirilla Es Andy ¿Qué está haciendo aquí? ¿Abrir la puerta? Yes Andy, ¿qué estás haciendo aquí? Solamente estaba andando por aquí Susi He visto a un tipo rarito Alrededor de tu casa Justo estabas pasando por mi casa Andy, por favor Tienes que parar Susi, confía en mí Este tipo era muy raro Créeme Susi Oh, what the fuck No me esperaba esto Yes Andy ya no es un problema Dice Mierda Ha cortado la electricidad No puedo ver nada Espera Tengo el mechero de Joe's En mi bolsillo El arma El arma de mis padres En la habitación Tengo que ir a cogerla Maldita sea Eso es dentro de la casa Aquí hay algo Ah, me puedo esconder Que susto me ha dado Ha cerrado la puerta Que susto me ha dado Leches Ha entrado por aquí Maldita sea El arma está Vacía Guardan la munición En el garaje Aquí no puedo esconder Está aquí Encuentra la munición Necesito que se vaya ¡Eh! ¿No se va a ir? ¿Se fue? Tengo que ir al garaje O sea, es donde está el coche Entiendo Oh, shit Oh, shit Leches Necesito que se vaya A otro sitio Sigue por aquí Encima Vale Lo he conseguido Algo de munición Y una llave A la puerta Maldita sea Tengo que irme Asegúrate De que no te vea Irte Supongo que puedo Cargármelo No me está mirando Oh, shit No puedo esconderme En ningún sitio Aquí No me dan la opción De que pueda dispararle Está por aquí Todavía Oh, necesito que se vaya Muy bien Muy bien Esta es Disparar Yes A boom Supongo que podrían haberle disparado Obviamente Oh, se ha cargado Al policía Y a Runway Y al Pero que te acabo de disparar El vecino Señor Graves Susi Al suelo Boom Señor Craven ¿Estás bien, Susi? He escuchado un disparo Está bien No puede hacerte daño Está muerto Quiero ver quién es Quiero ver quién es Finish in a barrel Final 1 de 7 Holy shit Hay un montón de finales ¿Qué más podríamos haber hecho distinto? No dejar pasar a Andy No abrir a Andy Me han llamado por teléfono Pero no he contestado No sé si eso afecta Vale, vamos a probar A intentar conseguir más finales Pero este es el guay 100% Antes de continuar sacando más finales Os quiero dejar con el sponsor de hoy Antes de continuar con el vídeo Os quiero hablar del sponsor de hoy El vídeo de hoy estaba atrocinado por PC Specialist Algunos ya los conoceréis Porque PC Specialist Ahora son sponsors Del canal Y son la empresa que me fabricó el ordenador Que os enseñé en el último vídeo Del nuevo setup Y que también me habían hecho El anterior ordenador Llevo utilizando sus ordenadores Más de dos años Y puedo decir Que son de muchísima calidad Estoy muy contento con el resultado Y con cómo funcionan Así que os voy a enseñar un poquito Por encima Cómo funciona su página web Donde tú te puedes fabricar tu ordenador Eligiendo cada uno de los componentes Ellos te proponen ciertas opciones Sobre las que te puedes ir guiando Y sobre las que puedes ir eligiendo Cómo quieres hacer tu ordenador Pero ellos te van a asesorar Y te van a ir dando ciertas recomendaciones Así que me parece una opción Muy cómoda Para poder crearnos nuestro propio ordenador Os dejaré los links en la descripción Y en los comentarios Por si queréis echar un vistazo A la página de PC Specialist Mirad esto He ido hacia atrás Y dice Este coche se ve familiar Es el mismo coche que vimos antes Creo La cosa es eso Bueno Que era algo diferente Esta es mi casa Quiero ver Continúo por aquí No hay nada Vale Vamos a ver qué más podemos hacer diferente Estaba Quería intentar coger eso Pero en cuanto me ha acercado Ha parado de sonar Vale Es Andy Abrir No No confío en él Será mejor que lo ignore Pero ha sonado el teléfono Ahora aún así sonará Ah mira Crystal Pine News The Rain Man Buenas noches Crystal Pine Grove Mi nombre es Todd Loomis La policía ha desvelado noticias Sobre The Rain Man Mirad esto compañeros Su primera víctima Su nombre era Mary Baker La policía no ha podido identificarla inmediatamente Ya que fue encontrada en muy mal estado Mary fue encontrada en su bañera Ahogada y cortada Parece más personal que las otras Ella acababa de ser soltada de un instituto mental Donde fue admitida después de haber ahogado a su hijo adolescente Su nombre es Jason Biker Estuvo muerto durante ocho minutos Pero fue revivido Y después de eso desapareció La policía está inseguro No está segura de la conexión con el Rain Man El padre del chico Está en paradero desconocido Esa mujer Mary Se parece mucho a mí Ese sonido ha venido de escaleras arriba Investiga el ruido Me va a asesinar Juraría que esta ventana estaba Estaba cerrada Algo ha sonado Ha sonado algo Hola Susi ¿Por qué no te echas un buen vistazo en el espejo? Encuentra un espejo El baño está arriba Él va a estar en el baño Hola Susi Eso es Hay alguien en mi casa El detective está afuera Puede ayudar El arma ha desaparecido Hay algo aquí a la derecha Me apuñaló No tendría que haber venido Tenía que haber ido por el detective Porque encima esto Ni siquiera me va a contar como otro final Yo creo ¿Dónde estoy? Vamos a ver si dice algo distinto Te recuerdo a ella, ¿no? A tu madre Debes de ser Jason Jason Baker Es el... Es Caleb Maldita sea, Susi No utilices ese nombre horrible Jason Baker está muerto ¿Caleb eres tú? Sí, madre Mi nombre es Caleb He renacido después de que me ahogases Como tú lo harás, madre Eh... Así me quitaré mi odio por ti Jason, escucha No soy tu madre Tu madre está muerta Lo que tu madre hizo No fue justo Pero ahogarme a mí No hará que desaparezca el dolor Solamente déjame ir, Jason Termina... Deja que esto termine Lo estás arruinando, Susi Lo estás arruinando todo He salvado mi vida de alguna manera Por ahora ¿Cómo me bajo de aquí? Espera un momento Todavía tengo el mechero de Joe En mi bolsillo Puedo quemar la cuerda Ojo Lo que pasa es que probablemente Si hubiera ido a hablar con el poli Eh... Me hubieran matado igual O sea, me hubiera pillado igual Porque el poli está muerto Que lo sabemos Está silbando Esa es una canción que mi madre silbaba Cuando mantenía mi cabeza bajo el agua Pero vamos, que está ahí mirándome Ella era muy malvada Siento que eso te ocurriese, Jason Vete, Susi La escalera te llevará al antiguo aserradero Ya conoces el camino Nunca me volverás a ver Dice Jason Vamos a salvarnos, de verdad A ver, es mucho mejor el primer final Porque este no deja de ser un asesino No se ha acabado O sea, que no creo que sea tan sencillo Probablemente me va a perseguir igual Algo va a hacer El coche Escape me, killer, asesino La policía Espérate que no me empapelen a mí Hola, señor Susi Susi, ¿estás bien? Sí, señor Estoy bien ¿Cómo me has encontrado? Tuvimos una llamada de tu novio Nos dio la matrícula del coche del asesino Susi, ¿dónde está el asesino? ¿Cómo has salido? He conseguido escapar Cuando estaba afuera No sé dónde está ahora mismo Bueno, me alegro de que estés bien Dejamos que te saquemos de aquí What's up, mercy Final 5 de 7 Vale, la cuestión es que Ahora tengo dudas Si hubiera ido a por el policía ¿Hubiera conseguido algo distinto? Vale, esto es distinto Me ha pillado Después de que matara a Andy Estoy probando cosas Y dice ¿Qué estás haciendo? Mataste a mi novio Esto es nuevo Ex-novio Ese idiota Ni siquiera te dio un paraguas Como yo hice ¿Kalef? ¿Eres tú? ¿Pero por qué? Lo sabes muy bien Lo que me hiciste Toda la sangre está en tus manos He renacido Como tú lo harás Limpiada por el agua Limpia la culpa Limpia tu odio Por ti Adiós, madre Vale Este estoy probando cosas Y como el otro me lleva más tiempo Prefiero probar esto ahora ¿Me contará como otro final? Me imagino que sí Porque Final 3 Son como secretos hundidos Vale Llevamos 4 finales Vamos a ver si conseguimos alguno más Aquí hemos pillado esto Consigo ayuda del detective Parker Cuando fui a la habitación Fue cuando me enganchó La puerta está cerrada ¿Y ahora qué hago? Una cosa que me he dado cuenta Por cierto Un detalle Y es que yo me he reído De que no me ha dejado en mi casa Cuando me ha traído el creepy En realidad tiene sentido, ¿no? Si te da miedo alguien No le das la dirección exacta de tu casa Le dices algo que está muy cerca Pero para que no sepa exactamente dónde vives ¿No? Debe ser ¿Puede ser? Está ahí ¿Quién está ahí? Atrás Te lo aviso Hay un policía afuera Estás en problemas Tengo que correr al garaje ¡Corre! Muy bien, Susi Piensa, piensa Un afilado screwdriver Lo podría utilizar como arma Puedo enfrentarme a él O Embrace the killer O sea, enfrentarme al asesino ¡Yes! ¡Pum! Apuñalada Pumba Me ha empujado Pagarás por lo que ¡Pumba! Mi novio ha venido Bueno, ex Andy Susi, ¿estás bien? Andy ¿Qué estás haciendo aquí? Encontré un cuerpo De un policía muerto fuera Y escuché una pelea y gritos Pensé que estabas en peligro Andy, lo siento mucho por todo ¿Pero qué vas a estar tú? ¿Qué vas a sentir tú? ¿Que le has pillado enrollándose con otra? Yo también Yo también Dice Andy Ya está, perdonado Que yo le agradezco mucho que me salve Pero una cosa no quita la otra Después de la lluvia viene el amanecer Un día soleado Final 4 de 7 Llevamos 5 finales Vale, otro final obviamente va a ser intentar escapar por la puerta del garaje Así que vamos a intentarlo Lo que pasa es que es un poco rollo porque tienes que rejugarlo todo Pero es que merece la pena porque descubres un montón de cosas Vale, vamos a coger el destornillador Vamos a darle a no No enfrentarme al asesino Puerta del garaje ¡Jesus! Andy ¿Qué estás haciendo aquí? He encontrado un cuerpo muerto fuera de tu casa Y he visto a un tipo raro por los alrededores Pensé que estabas en peligro Justo estás por aquí cuando mi casa está siendo invadida Confía en mí, Susi Es solo una coincidencia No soy un acosador Deberíamos huir a la estación de policía Está a un bloque de distancia Confiar en Andy Vamos a decir que sí Yes No sé si esta es la dirección adecuada, la verdad Vale, trepemos por esta valla Es un camino mucho más corto a la estación de policía Muy bien Empújame Ahora estoy yendo en esta dirección No sé si es el camino correcto ¡Police Station! Casi hemos llegado, Susi Va a salir de algún sitio ¡Qué susto me ha dado! ¡Corre! ¡Policía! Ayúdame, por favor ¡Cálmese, señorita! ¿Qué ocurre? Es él Está persiguiéndome Ha matado a mi novio Está en la puerta de fuera ¿Quién va por ti? ¿Quién está afuera? The Rain Man Está aquí Muy bien, señorita Echaré un vistazo Gracias, agente Probablemente no ha encontrado nada Lo siento, señorita No hay nada afuera Ni siquiera el cuerpo de tu novio Tienes que buscar mejor ¡Me matará! Escuche No hay nada que pueda hacer ahora mismo Le pondré protección Y buscaré por su novio Váyase a casa, señorita Final 6 Aguas desconocidas Vaya truño de final Por hacer caso Bueno, no sé a quién ha hecho caso en realidad Pero probablemente es el peor de todos Han matado a Andy Han matado al policía, obviamente No hemos pillado al asesino Sigue por ahí vivo Sabe que viene a... Sabemos que sabe que viene a por nosotros Así que nos queda uno Vamos a probar a no confiar en Andy Aquí estamos con Andy Confiar en Andy No Aléjate de mí, Andy Por tu bien Te estoy salvando la vida Supongo que tengo que seguir corriendo hacia la izquierda El plan es el mismo Struited Street Este es Caleb ¿Sushi? ¿Qué ocurre? He escuchado gritos ¿Caleb? Oh, gracias a Dios Alguien me está persiguiendo ¿Qué? ¿Dónde está? No lo sé Estaba dentro de mi casa He conseguido escapar Voy de camino a la estación de policía Bien pensado Susi Mi coche está abajo en la carretera Es mucho más rápido Sígueme Sabemos cuál es su coche Porque es el que hemos visto en varios sitios No quiero ir contigo, Caleb Sé que eres un asesino en serie Creo que tengo que ir con Caleb Vámonos, Caleb Que sé cuál es tu coche Que la llevo viendo toda la noche Aquí está mi coche, Susi Súbete Vale Vale, además ahora resuelven El por qué tantas veces nos Hacían como que nos fijásemos En lo del coche ¿Dónde estamos exactamente? Es un aserradero abandonado Nadie ha estado aquí desde 1979 El de Rain Man nunca nos encontrará aquí No te preocupes Yo Nunca he mencionado al Rain Man Oh, veo que eres muy avispada, Susi No dejas nada correr, ¿verdad? Y empieza a silbar Tú Tú eres de Rain Man Confía en ti Nunca confíes en extraños, Susi Incluso Si crees saber su nombre No Ahora quédate, madre Ya casi estamos ahí ¿Te das cuenta Que el destornillador todavía está en tu bolsillo? ¡Pumba! ¡Madre! Final 7 Sangre en el agua Vale, pues con esto creo que ya hemos conseguido todos los finales Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Lo que me sorprende es que haya puesto este juego de manera gratuita Me parece que el juego está muy bien Este señor hace juegos muy guays Muy divertidos La historia está muy bien Me parece bastante inteligente la manera en la que te cuentan las diferentes perspectivas de la historia Es un pelín rollo el tener que rejugarlo todo Estaría bien que te permitieran guardar Porque Aunque sí que es cierto que nos permiten saltarnos una parte Luego hay que repetir bastantes cosas Como lo de sentarme en el sofá Que me llamen por teléfono Por ejemplo, si pudiera Me dejaran guardar ahí Hubiera ahorrado muchísimo tiempo de hacer exactamente lo mismo Aún así, el juego es gratuito Es fantástico Me ha gustado mucho Quiero saber qué os parece Quiero saber si queréis ver más juegos de este creador Ya digo Los de Happy Heals Homicide Encantaron en el canal Esos vídeos tienen más de medio millón de reproducciones No sé qué tal funcionará este Espero que os guste Espero que os haya parecido interesante Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!